Lo importante para mí es que no es una exposición ni se organizó en torno a las películas, porque el cine que se hace puede ser más o menos una cosa o la otra, pero es acerca de la identidad y es la identidad también que se forma en Guadalajara, es decir, la manera en que tenemos la exposición es organizada temáticamente, no es por cada película, no es filmografía, no es lo que tardé en hacer tal, no hay ningún anecdotario de ese tipo, eso no es lo importante. Lo importante para mí es que la identidad narrativa, la identidad artística, se puede forjar por cosas completamente disimilares que hablan entre sí. Tardamos aproximadamente dos horribles años de pleito y de mucha lata, dimos mucha lata a todo el mundo, pero no hay ninguna decisión, creo yo, en la exposición que sea casual. Para mí la curaduría de la obra y el cuidado que se le puso a esta curaduría aquí es el que más me llega, el que estoy más orgulloso, estuvo en Los Ángeles, en el Museo del Condado de Los Ángeles, en el Instituto de Arte de Minneapolis, en la Galería de Toronto, de Ontario, y para mí este montaje es el que más personal y más satisfactorio me parece. Pero uno de los temas que están ahí, hay dos importantes, el gabinete de curiosidades, que era el deseo anticuarista que había cuando todavía la gente no viajaba, no cruzaba los océanos, no había aviones. Se creaban estos gabinetes de curiosidades que eran cuartos donde alguien resumía el mundo para sus visitantes. Entonces, había corales, sirenas creadas por taxidermia, había conchas enormes que venían de los mares del sur, cabezas reducidas de jíbaros, peces espada, y se trataba de resumir todo el mundo en ese gabinete de curiosidades. Y esto es la vocación que tiene esto. Lo cual conecta perfectamente con la segunda temática más importante, que está enunciada a través de la obra con los ojos, que se repiten una y otra vez, que es la mirada. Porque finalmente el fenómeno artístico es la mirada. No la podemos compartir más allá del ejercicio de cine, de escultura, de pintura. Si la mirada que te arroja un cubista no conecta contigo, no va a conectar. Pero el hecho artístico es la declaración de esa mirada. Cuando un objeto es mirado o una temática es mirada con pasión, empatía y potencia, se vuelve un fenómeno artístico. Y esos dos momentos de la mirada y el coleccionismo, que es finalmente la voluntad de abarcar el mundo, son importantes para la exhibición.